La fracción colectiva por Oaxaca, en coordinación con el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad, presentaron el tercer foro SEC, Sueña, Emprende y Construye, con la ponencia magistral del conferencista internacional, Yokoi Kenji. El evento será celebrado este sábado 9 de septiembre en el Hotel Fortín Plaza, a partir de las 3 de la tarde, con una audiencia esperada de 1.200 emprendedores. Rodrigo Arnud Bello, director general del Diodem, señaló que este tipo de conferencias busca crear un estímulo de motivación en los emprendedores, ya que muchas veces los buenos proyectos quedan retenidos a falta de un impulso mayor para dar el salto al éxito. Resaltó que durante el evento también existirá la participación de ponentes y empresarios oaxaqueños, buscando reforzar al sector oaxaqueño. El Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad se comprometió a seguir capacitando a los emprendedores oaxaqueños, con cursos de capacitación y con becas de consultorio. Es muy importante, tenemos la presencia de Yokoi Kenji, un conferencista a nivel internacional con millones de seguidores, que viene a motivar a los emprendedores. Si bien el emprendedor no es que ya salga de ahí con el asunto resuelto, nos va a motivar a que encontremos otras formas de pensar, nuevas líneas de negocio. Y además de él, tenemos conferencistas también, empresarios oaxaqueños que van a brindarnos su experiencia. Dentro de ese foro también el Instituto, además de ser un patrocinador del foro, vamos a estar ahí, porque ahí están los emprendedores, vamos a tener un módulo de atención, estar dándoles información de las capacitaciones, las becas de incubación, las becas de consultoría a emprendedores que aún tenemos vigentes. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.